hola a todo el mundo chicos y chicas sean bienvenidos una vez más a otro vídeo el día de hoy les traigo un vídeo muy rápido en donde vamos a comparar a la flor curativa contra la nueva y más bonita flor arco iris bien y por qué voy a hacer esto pues mucha gente se ha quejado de la flor arco iris que es muy cara porque nos costó 500 mil monedas con rocks bueno puede que sea cara puede que no sea tan cara dependiendo de tu percepción a mí me parece justo que haya 500 mil y bueno he encontrado algunas características y algunas diferencias que la hacen a mi parecer más valioso de lo que parece un principio en un principio sólo ves que cambia el color y de hecho la misma descripción lo dice de la flor curativa arco iris es exactamente igual que la flor curativa normal pero tiene los colores de la larga quiz y también sabemos de cálculo cuáles de grandes de raíz cuadrada desde el cúbico de x más claro vale eso era mentira cuantos colores y bien pues vamos a ver qué diferencias encontré vamos a medir cuánto dura la flor arco iris ahora veamos cuánto tarde en estar disponible nuevamente vamos a medir lo mismo con la flor curativa vamos a ver cuánto tiempo nos dura esta flor ahora veamos cuánto tarde en estar disponible nuevamente en conclusión ambas habilidades son muy parecidas mientras que la flor curativa produce soles a una velocidad de 1.2 soles por segundo la flor arco iris produce 1.23 soles por segundo muy parecido es casi nada la diferencia que hay entre las dos la diferencia más importante entre ellas dos es la manera en que te entregan los solecitos mientras que la flor curativa te entrega los soles en paquetes de tres y por lo tanto te tienes que esperar 2.5 segundos para recibir esos tres solicitos mientras que la flor arco iris te entrega los solicitos uno por uno un solicito cada .83 segundos eso es lo único importante que cambia porque la dispersión de los solicitos para ambas macetas es muy parecida ambas lanzan los solicitos en una dirección aleatoria y más o menos la distancia a la que lanzan los solicitos es la misma esto cambió mucho aunque a veces sentía que la flor arco iris lanzaba un poco más lejos los soles creo que al final se están muy parecidas creo que es mucho mejor la flor arco iris para jugar de manera individual sobre todo porque girasol no tienen salud y esperar esos 2.5 segundos para obtener los tres solicitos puede ser tiempo y te pueden matar por otro lado si quieres jugar en equipo es mejor la flor curativa que vas a tener tres solicitos cada 2.5 segundos y eso significa que vas a poder curar a más gente vas a poder tener ahí a unos compañeros que te ayuden y los vas a poder curar díganme si de alguna manera que este vídeo ha cambiado su opinión suscríbase para ver más vídeos y solo les pido un me gusta si les ha gustado el vídeo esto me ayudará pues a decidir si pasas en este tipo de vídeos que me ha parecido muy interesante en los comentarios pues déjenme sus dudas saludos y sugerencias todo lo que quieran y bueno chicos y chicas nos vemos para el próximo bye bye cuál es la integral de la raíz cuadrada de tangente cúbica de x más 4 i'm a gnome yes i am a gnome on the lawn with my fawn and my fawn yeah i'm a gnome i'm a garden gnome the lack of being real is the source of my appeal I'm a gnome i'm a blanky gnome protection I know me what all the other dones I'm a gnome yes i am a gnome it's time for the dude in the cap in the beard now now ¡Suscríbete al canal!